Una vez aprobada la ordenanza que regula el ordenamiento, uso y ocupación del suelo en la zona de elegido, alrededor de 107 edificaciones patrimoniales, monumentos y sitios históricos serán salvaguardados. Se dará paso además a permisos de construcción y planificación represados por mucho tiempo. Ya entra en ordenanza y ya se pueden permitir los permisos de construcción, de planificación, en fin, que estuvieron represados durante mucho tiempo. No se olvide que la ordenanza anterior era del año 83, entonces había la necesidad de cambiarla. Y estuvieron retenidos alrededor de un año, un año y meses, todo tipo de trámites en este sector. Entonces era un clamor ya ciudadano de los inversionistas, de los inmobiliarios, de los propietarios de lotes de predios en el elegido. Era un clamor general que ya esta ordenanza entre en vigencia. También sabiendo que dentro de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad estuvo considerado el tratamiento del área del elegido, como zona anexa a la cual debía preservarse y mantener todo su entorno paisajístico, en fin, sus características propias. Por ello es que incluso las ordenanzas contemplan una dotación de mayor espacio de áreas verdes, porque se incrementan los retiros frontales. En fin, se han tomado en cuenta todo tipo de directrices técnicas para la emisión de esta ordenanza.